Ya estamos de regreso en el Contigo de la tarde, siendo las 5 con 36 minutitos. Así es Javi, bueno ya ha llegado la hora de conversar con nuestro primer invitado y para eso les contamos que está junto a nosotros Pablo Umanzor, que nos viene a hablar de este lanzamiento de su tremendo libro Collage Dentro del Alma de un Artista. Hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura se va a hacer este lanzamiento, habrá música, literatura y poesía, también van a haber unos viñitos por ahí, un pequeño cóctel de cortesía por supuesto para que sea esto todo más ameno. Nos estamos viendo la ficha en este momento en pantalla, ¿cierto? Y queremos saber cómo ha sido este caminar, por supuesto, para llegar a este día tan importante para Pablo Umanzor. Así que un aplauso para él. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Como están, gusto en saludarlos, así que contento de estar acá y estamos con la impronta del lanzamiento del libro, así que Linaria abre sus puertas a la Casa de la Cultura, lo tomamos con muy buena iniciativa y hace un mes lo preparamos, así que contento y también invitado a toda la comunidad que pueda ir. Eso, eso se espera, que toda la gente que quiera ir, las puertas están abiertas a la Casa de la Cultura para que sea parte de este lanzamiento de este libro. Y bueno, vamos a hablar del libro, ¿cierto? ¿Hace cuánto lo vienes preparando? ¿En qué te inspiraste, por supuesto, en este libro? Bueno, para la audiencia que no me conoce, yo vengo hace rato ya con el tema literario del año 2005, partió con el libro de cuentos, pero este se ensambló a finales de 2023 como un libro que rememora mucha información de mi blog. Cuando comencé con el tema literario, me empecé a escribir, me acuerdo los domingos, como trabajaba, tenía el día domingo para escribir y fui llenando un blog. Y me surgió la idea, después de tanta fotografía que había con aforismos, canciones, micropoemas, poemas, neopoemas, de hacer una especie de manual que se refleja en este libro que está acá como un collage dentro del álbum de un artista, rescatando lo mejor. Entonces dentro del libro van a encontrar fotografía, aforismo, crítica social, humor. Y lo importante que yo rescato es que funciona también de un mundo bien distópico o opuesto, por así decirlo, que son el mundo vulgar y el mundo docto. Lo quise fusionar porque encontré que igual dentro de lo vulgar también hay una filosofía interna que se traduce en un sarcasmo, pero también en humor. A veces el docto es medio fome y el vulgar es un poquito más entretenido. Entonces esa fusión hace que peguen bien como ensamble, pero también con mucho pudor. Pero cuando uno ve las noticias y ve la televisión que lo vulgar está al día, también te enseña lo vulgar a ver una forma distinta de ver. Quizás lo docto a veces es muy pulcro, con lenguaje muy rebuscado y el pueblo, que no es muy lector, puede sintonizar con ese mundo. Eso, claro. Hay humor y también en sarcasmo, pero hay pudor, así que estoy como un poquito así. Espero que se rían. Eso, eso. Y que no me cataloguen como algo muy vulgar, pero está hecho así y ese ensamble creo que pega bien. ¿Fluyó? ¿De lo más natural? Claro, fluyó. Fluyó porque me di cuenta que los blogs quizás no son muy leídos como un podcast o un Instagram o un Facebook. Entonces fue quedando como relegado y no tenía como el feedback de la gente, veía que llegaban visitas, pero no había un feedback. Quizás la estructura del blog es muy, muy densa. Ya. Entonces, al tirarlo al libro, mezclarlo con lo vulgar, creo que va a pegar bien. Y Collage hace memoria a eso que es un compendio de cosas. Para mí es como un almanaque. Sí. No tiene lógica, no tiene cronología. El lector lo puede leer en cualquier momento un día, en cualquier página. Y por eso va a contar con cosas que le pueden impactar. Mira. Hacer reír y otra, hacerlo repensar mucho. Qué interesante. Sí, interesante. ¿Y eso son vivencias tuyas? Son vivencias personales, claro. O sea, vamos a conocer. Soy bien como bien filósofo, bien pensador, también poeta, pero en un momento me di en la facilidad de poder generar humor. Y me caí en lo vulgar. Ajá. Y lo vulgar lo usamos todo el día nosotros. Sí, ¿no? Desde el carabato hasta un modismo. Pero hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, se hace una alusión al dedo medio. Todos sabemos que el dedo medio tiene una función. Sí, pues. Tanto visiológica, humana, pero también puede hacer un improperio, pero tiene toda una connotación. Y se juega mucho con eso. Es un ejemplo. Me gustaría saber quién inventó ese improperio. No lo sé. ¿A dónde hará nacido este improperio? No sé cómo habrá nacido, pero yo creo que nació para quedarse, porque ya lleva muchas generaciones. Tiene muchas funciones, imagínate, ya te dije dos. Una que es un improperio. Sí. Y hay otras que son bien interesantes. Y me han profundo también. Buena. Buena. Mírate, interesante. Sí. Es como una cajita de Pandora. Una cajita de Pandora, claro. No tan letrada o no tan letrada o que no le gusta el tema literario por lo denso, por lo rebuscado a las palabras o los significados. Puede caer y puede ser una entrada también para que se culturicen y vean un mundo diverso y también distinto. Sí, yo siento que es una muy buena idea porque puede llegar a todo público. Claro. No necesariamente al típico lector de poesía, ¿no es cierto? Donde, claro, el léxico es un poquito más elevado. Entonces, a veces hay que buscar la palabra, el significado como para entender el contexto de qué trata. Claro. Pero, en este caso, al ser un lenguaje, ¿no es cierto?, más cercano con la gente, siento yo. Que la gente se puede sentir identificada, reírse, decir, oh, qué entretenido. Está en todo el mundo. Porque dice acá, bueno, dice que es un compendio de lo lírico y narrativo. Ya. Cursi no cursi, sarcástico y filosófico, aforístico y poético, vulgar y docto, visual y gráfico, mundano y burgués, útil e inútil, crédulo e irreal, simple y complejo, cercano y distante de la Real Academia de la Lengua Española. No. Usted tiene... Tremenda definición. Tiene los dos pols. Exacto. Y ustedes lo abren en cualquier parte, van al baño, a donde estén, lo van a ver y se van a reír. En algunas van a quedar un poquito pensando en qué se quiere decir. Los aforismos, que son reflexiones profundas, pero tiene esos matices. Entonces, creo que puede pegar para todo, ¿eh? Es un collage. Yo creo que va para allá. Para cualquiera. Yo creo que va para allá. Sí. Va a pegar. Sí. Va a pegar. Sí. Sí. Eso, ¿qué esperas tú de este libro? ¿Qué esperas tú? Bueno, en general no me hago muchas expectativas porque yo disfruto mucho del proceso. Ya. Siempre dice que el proceso hay que disfrutarlo porque... Si esperamos el resultado, nada más. Si esperamos el resultado, podemos... Pecamos de disfrutar el momento. Eso. Podemos tener expectativas falsas. Eso también. Decaer. Quitar energía o alegrarnos mucho, se lo va bien, pero si... La idea es disfrutarlo. Disfrutar el proceso. Con esa sintonía uno lo hace con mucho cariño. El resultado es una consecuencia. Claro. Lo planteamos ese día también acá en la conversa. Pero quiero que el mundo, no tan letrado, se vuelque a lo cultural. Que vuelva a leer libros porque estamos dejando mucho de leer. Sí. Se busque el leer hace bien también. Sí. Al cerebro. Igual, ¿te acuerdas que hace poco también tuvimos a Jorge Rodríguez por acá? Sí. El lanzamiento de poemas también. Y claro, y ahí nos decía él que él estaba anotando que había mucho joven también interesado en la literatura, bastante joven. Claro, sí. Bastante joven. Y la herramienta está en ahora para poder... Esto se publicó vía Amazon, primero en formato digital. Ya. Después lo llevamos al papel por la necesidad que justamente la gente también le gusta leer el papel. Dicen, con lo digital me canso, no me gusta. Sí. Y el papel, bueno, es un referente. Y también queda como un regalo, en una biblioteca. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo soy más enamorado del olor. Sí, yo soy más, más... ¿Al digital? Sí, no, al... Al papel, todo. Sí. Dicen que es más amigable, ¿cierto? Sí, yo igual me gusta más el papel. Y tenerlo, tocarlo también, ese aroma también al... No, y aparte que uno puede marcar ciertas cosas que te llaman la atención. Se puede rayar, claro. Se va a desgastar. Exacto. Y incluso es súper bonito cuando un ser querido, un familiar, no sé, tu mamá, tu abuela, te entrega un texto que ya ha sido leído por ellos y que está marcado. Y uno como que reflexiona y dice, chuta, eso le hizo sentido y a mí también me hace sentido. Entonces, es muy bonito. Eso. Es un muy bonito regalo que también los padres les podemos dar de repente a nuestros hijos con algún texto. Exactamente. Así que sigamos compartiendo literatura. Sí. Hay muchas historias que nacen ahí y que uno las puede tomar como vivencias propias y también muchas veces reflexionar con lo que estamos viviendo en el momento. Hay gente que busca su refugio de ciertas situaciones que la complejan en la lectura. Sí. Entonces también ayuda mucho como terapia. O sea, si necesito tal vez distraerme, ahí voy a encontrar algo que me va a ayudar, que me va a hacer reír, que me va a hacer reflexionar. Así que es una muy buena iniciativa y qué bueno que pensaste en aquellas personas que no están leyendo tanto, en aquella gente que a lo mejor no está tan familiarizada con este mundo y que se puede integrar de a poquito. Porque una vez que se integren y que les agarren el gustito, van a querer ir por más. Sí. Claro, ahí también hay mucho de contingencia porque si bien el blog se fue escribiendo en el año 2009 cuando se elaboró, yo escribía dentro de inserto de un mundo que iba cambiando, pero no lejano a la realidad que ocurría en Chile. Se llama la AFP, entonces se van plasmando porque el artista absorbe y vomita. Pero está inserto en un medio donde también es muy agudo y es muy crítico y ve lo que pasa y hay cosas que le gustan. La realidad. A veces se ideologiza con algo político, a veces no le gusta un tema y lo puede plantear desde su tribuna. Repito que somos nosotros como, más que mensajeros, somos como catalizadores de información. Y eso enganche a la gente, el tema de la AFP aparece por ahí nombrado en un dibujo. Le hace sentido, a otros a lo mejor no. No, pero yo creo que todos estamos, no estamos ajeno a eso que ocurre. Exacto. Estallido social, temas del neoliberalismo, temas de amor, locura. Viene todo, estallido social, pandemia. Pandemia, claro. Viene todo un putpurrí, pero que se traduce como en un colache. Y el colache es como cosas que se pegan, un híbrido, un mix y una fusión de cosas. Es una ensalada bien surtida. Pero interesante. Sí. Muy interesante. Yo ya quiero leerlo. Sí, eso es la gente que se interese, digamos, online. ¿Cómo lo pueden, dónde lo pueden encontrar? ¿En Amazon? En Amazon, claro. Y recomiendo que sea por Amazon, porque ayer estuve indagando, por ejemplo, coloqué el nombre del libro, aparece en Mercado Libre, aparece muy caro. No es la realidad de Amazon, es mucho más barato y te llega a tu casa. Entonces, búsquelo en Amazon. Ah, perfecto. Pero si quieres, vaya al lanzamiento, mejor que lo vamos, se lo puedo dedicar y podemos conversar. Sí. Nos sacamos una foto y más feliz. Pero por Amazon es la alternativa. Llega a tu casa y yo creo que esto va a estar en librería cuando este lanzamiento, es la primera edición. Buenísima. Perfecto. Yo voy a tener que ir entonces, porque quiero comprar uno, pero quiero que esté dedicado. Eso. Sí, pues. Eso. Invitamos a toda la gente para que vaya al lanzamiento, si le puede reiterar la invitación. Bueno, a toda la comunidad literaria, artística y cultural, invitados en un ratito más a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Linares. Estaremos con Colach, dentro del álbum Artista. Panelista invitado, un poeta maulino, Hugo Villar. Bueno, el filósofo y academicista, Jaime González. Bueno. Y nuestro promotor, Rodrigo González, que nos apoya en todo el tema promoción. Qué bueno. Así que va a haber un cóctel, un vinito de honor, como se estipula en estos lanzamientos. Así que a toda la comunidad, invitados y nos vemos en unas horas y media más, por ahí. Sí, sí. De aquí a poco. Muy poquitito, muy poquitito, ¿cierto? Oye, antes de que te nos vayas, también dale una pincelada también a la música, si nos puedes comentar. En el tema musical actual, ya en un mes más, va a salir el sexto tema del segundo disco extemporáneo, porque a mi a ver ya tengo dos discos, que se llama el primero Onílico Memorial, que salió en 2020. ¿Qué encontramos en el primer disco? Encontramos un rock soft, con algo de trova, más cercano como a un rock indie. En extemporáneo ya es un rock más conceptual, que es el concepto del viaje. El 17 de julio saldría el sexto tema, ya hay cinco temas en Spotify, YouTube, y nos quedaría el último tema, que saldría yo creo en octubre, para cerrar ese disco al segundo. Así que, lo musical fue un poco más tardío, pero siempre de la mano con la literatura y la música. A veces va desfasado, pero muy poco. Muy poco. Pero tremendo. Un aplauso. Un aplauso, por supuesto. ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? Redes sociales como Manzor Neopoeta, en Twitter Pablo-Mansor y en Facebook como Pablo-Mansor. Ya. Perfecto. Bueno, y esperábamos verte por acá de nuevo. Sí, Linares abrió sus puertas al canal en una entrevista muy hermosa que hicimos tiempo atrás, dos meses si mal no recuerdo. Estuvimos tocando en vivo, fuimos a la Casa de la Cultura a preguntar si se podía ocupar la sala, y dijimos, la tienes acá a su disposición, ok, hay que ocupar su espacio. Y ahora estamos a las puertas del lanzamiento, así que contento. Desearte el mayor de los éxitos. De verdad. Mucho éxito a ti y a todo el equipo, Pablo. Pero sabemos que es algo que te mueve, te apasiona y por lo mismo has llegado a donde estás, ¿cierto? Así que nada, desearte éxito y bendiciones siempre. Hay un motor ahí que mueve el arte, así que uno lo hace con cariño y ojalá que... Y creo que va a resultar y está resultando. Llevo mucho tiempo, sí que las carreras son largas, pero se puede llegar a la meta. Eso se va transmitiendo también a la gente. Así es. Bueno, nosotros te tenemos un regalito, así que puedes elegir algún producto de Quiñe. Por supuesto, Quiñe, regalones a nuestros invitados todos los días, así que, por favor, escoge el que tú quieras para que te acompañe en esta previa al lanzamiento. Este. Por supuesto, por supuesto. Perfecto, súper. Mira, un aplauso a Pablo, un manzor que viene hoy día, tremendo artistazo. Es cierto, así que 19 horas, la Casa de la Cultura en Linares, lo vas a estar esperando a todos. A todos. Así es. Los brazos se vieron. Eso. Ya pues. Perfecto. Nos vemos en un ratito más, entonces. Vamos a una pausa comercial muy pequeñita, señoras y señores. Y nos vemos a la vuelta. Y nos vemos en un ratito más.